Todavía te amo En el cual estamos en el episodio 2 De Rout Ok, ya se cayó Ok, ahora sí Estamos en el segundo episodio de Rout Black Ops 4 Y hoy estamos en The Giant Ya que es el segundo mapa de bonificación que salió Con el Season Pass De Black Ops Black Ops Black Ops 3 Debe decir Black Ops 2, Black Ops 4 Pero bueno Estamos aquí en The Giant Para poder Para poder tener una vida Bueno, no, eso no En The Giant para Ay, ni sé que estoy diciendo Chinga de madre Bueno, entraremos Un momento random Porque tardas van a ser las reglas No, Quick Revive Eh, no No Bubblegum No, Bubblegums O Bubblegums Me refiero a especiales como Como a simple vista y eso De que evitan que los zombies te maten A ese tipo de Bubblegums me refiero Y pues bueno En un momento Los vemos Te queda poca munición Polición máxima Suministros para todos Al estilo saviético Debo encontrar la forma de sobrevivir a esta pesadilla Quizá estas máquinas me ayuden a deshacerme de las malditas hordas Llegamos a la energía Y pues ya la activé Y está todo bien chingón Así bien bonito Con la nieve Feliz Navidad Y todo Y ahora vamos La voz maléfica mamá ¿Suena? Di Ríete Ríete ¿A qué les dije? El Proxo es adivina El Proxo es adivina Piches Y pues ahora no sé qué hacer Solo quiero Pasar de ronda ya Oh 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 sí Oh sí Me estoy quedando Double points Y empecé a matar con la pistolita Para que no me digan Oh el meco Está matando con la pistolita Pues no hay insta kill No pues Todos Todos cometemos errores Mis papás me criaron a mí Ese fue su error Eh Te pegas Te pegas Bueno pues ahora Vamos por una Cajita Vamos por la cajita Porque Porque si no No sobrevivimos No sobrevivimos Si nos quedamos Nos quedamos fuera Ay sí Una cajita Tengo la esperanza De que me la reigo Tengo la esperanza Que me dé La Tengo la esperanza De que De que mi mamá Algún día vuelva De la tienda Pero bueno Ese tema va a ser Para otro video Tema de mi mamá Va a ser Para otro video Un pago justo Un pago justo por mis Un pago justo por mis molestias Buena Tus Ay mamá Soy Soy muy bueno En el inglés Vamos a ir haciendo La electricidad La electricidad Este pendejo Digo los teletransportes ¿Por qué? ¿Por qué? Si no No vamos a mejorar Y si no mejoramos Valimos verga Como Como la que me falta Aparece Satanás 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 Da un regalo Oh Satanás Ah que les dije Satanás Es mi mejor amigo Es mi amigazo El Satanás Satanás Ah ya no parece Ya no sale el sonido De la cabeza A ver No Espera Ah Ya no sale el sonido Cuando agarré Ah si Ah Aquí no le gusta Haber headshots En Black Ops 3 Para que suene el sonido De la cabeza Como revienta Uff Miren Escuchen Uff Papá Cuando suena Esa cosita Cuando suena Ese sonido Uno se siente así Que Uff Polelaza Señores Uno se siente Polelaza Pues Vamos por el Juger Porque si no Marimos madres Sin el Juger Ay Aquí está el burro Burro Me acuerdo Que en la escuela El profe Me dice Mice Mule Kick Porque estoy bien burro De las materias Ah El Proxo El Proxo Y los chistes Alguien 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 ahí Entendido Soy el único Que se río De mi chiste No Alguien más se río De mi chiste No Este payasco Alguien más se río ¿Dónde está el Juger? ¿Dónde está el Juger? ¿Dónde está el Juger? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No En serio ¿No apareció el Juger? ¿No apareció el Juger? ¿Dónde está el Juger? ¿Dónde está el Juger? No A ver Déjenme acordar Porque hace un chingo Que no juego Black Ops 3 Me la he pasado En el Playstation En el Playstation 3 Jugando A ver Ya me acuerdo Una Está por allá Otra está Por acá abajo Otra está Por allá Ah Ya me acuerdo ¿Dónde está? Ay Que pendejo estoy La neta Me dicen El Proxo El inteligente Eh Proxo El inteligente Estoy bien listo Señores Les digo Que el Profe De Historia Me dice Mulekick Vaya Jundense en bola Juntense en bola Jundense para allá Algo que me comentaron En el anterior video Es que Hable más del juego Y menos de sexo Más del juego y menos de sexo Pero yo dije, pero por qué Es mi tema favorito Mi tema favorito Si, soy experto Toda mi educación sexual La vi Con Mia Khalifa Todo eso Todo eso De los condones Y así, lo vi con Mia Khalifa Un video muy educativo Para los niños de primaria ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Ay, ni sé qué estoy diciendo Pero bueno Lo único que estoy haciendo es Con la pistolita Hacer unos puntajos aquí, bien chidoris Para vender para otros Perds también, no nada más para el Jogena Bailen 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 Bichas Quedamos para el Jogena 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 Quiero mejorar la pistolita Nunca me Desde que salió Black Ops 3 Nunca me he mejorado la pistolita Porque, no sé Se me hace fea ¿Saben? No me gusta mejorarla La M19 Nada, un poco me gusta mejorarla Y así ¿Ya agarra los 100 puntos? Cabrón, ¿cuándo lo hice? Bueno, vamos a activar el segundo teletransporte Para tener el Pacaposh El suculento Pacaposh Pacaposh Ya no es Pacapunch Es Pacaposh ¿Por qué? Porque soy mexicano Y acuérdense que los mexicanos Nos inventamos de todas ¿Eh? Satanás Dame tus regalos Satanás ¿Qué le hice a comentar? Ah, sí Y ya, cabrón Treyash La está regando bien feo Porque hagan de cuenta Que literalmente El Black Ops Path Se está volviendo una Completa Basura Por el simple hecho De que no podemos comprar La edición normal La que es el puro juego Afuera nos quieren hacer Comprar una edición especial Para poder comprar El Black Ops Path Y no soy tan bien informado Pero es algo así Como les estoy diciendo Es algo bien cagado La neta Denle Denle like Si es que están Del mismo lado que yo De que no quiere Black Ops Path Que quiere que Que sea todo como antes Que quiere Que quiere que mi papá Regrese de comprar los cigarros Digo Nerezo Ignóralo Por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video